Subtitulado por Jnkoil Por ejemplo, agarras un destornillador Y lo haces así, ¿entendés? Y le das para abajo Despacito, también es lo mismo O una pinza ¿Entendés con una pinza? Vamos a hacerlo con una pinza Lo bajás, nosotros porque tenemos esto Que es más fuerte Es mejor Porque es más firme Eso lo hacemos en el taller para los que Queremos hacerlo en casa Para hacer en casa A ver, sale una utilísima Para hacer en casa Lo puedes hacer con cualquier cosa Y lo importante es también Que lo tenga el otro, ¿viste? Que el moja lo tenga Para que no se levante Claro, que lo tenga del otro lado Porque así no se levanta Entre dos es mejor, lo puedes hacer solo también Pero mejor ahí Siempre mejor en equipo Tenerlo igual A ver, lo tenés de los dos lados Y el aro no se levanta para arriba Y el aro no se levanta para arriba Con eso Vos, si no, no tirás nada Esperas las que podamos La otra, la otra, la otra Gracias por ver el video.